Obviamente es un trabajo en equipo prácticamente, porque además de los miembros que también integran la licenciada Mercedes González, bueno, este es un proyecto justamente de ella y que nosotros lo institucionalizamos, porque tenían los elementos como son las sillas de ruedas y el grupo humano para iniciar la actividad, el proyecto, y bueno, sin dudar dijimos que sí, obvio. Todo este tipo de iniciativas, vos sabés, que tienen que ser no solamente bienvenidos, sino que buscar de todas maneras concretarlo, porque aparte es un sector importante de la sociedad, que nadie está exento de quedar con una discapacidad y a men de eso, por supuesto, ellos necesitan justamente canalizar todo este aspecto deportivo-recreativo. Bueno, bueno, contanos en la parte deportiva cómo se está dando el torneo. Bueno, vos viste, estabas apreciando que los equipos son parejos. Si bien nos enfrentamos con equipos que ya tienen trayectoria, porque tienen sus años, hay jugadores acá con muchos años, que quiere decir mucho, pero de cualquier manera la voluntad, el tesón y el entrenamiento permanente que tienen los chicos de la asociación cooperadora es envidiable. Y vos fíjate que ellos se transforman prácticamente cuando se ponen a jugar, más allá de alguna deficiencia técnica que podamos tener, porque la mayoría de los chicos no vienen del deporte básquet, o sea, ellos no hacían básquet antes de tener la discapacidad, ¿no es cierto? Entonces eso los hace mucho más valorable todavía, que es, en cierta forma, una desventaja para el que hace mucho tiempo está o el que fue bosquebolista, pero es relativa la desventaja. Siempre decimos que la silla los iguala, pero a su vez dentro de esa igualdad de posibilidades también están las consideraciones de la discapacidad individual, ¿no? Bueno, decime, ha sido importante también el apoyo del gobierno provincial, ¿en qué le ha servido a ustedes? Bueno, mirá, el apoyo, por supuesto, es muy importante y es que todos los gobiernos deberían, ¿no es cierto?, también hacerlo, porque es la obligación del Estado justamente apoyar este tipo de iniciativas, justamente dándole los medios necesarios. Y en esta etapa y en esta instancia, te digo que el gobierno nos ha apoyado permanentemente. También empresas privadas, también empresas privadas, también tenemos colaboración de personas, individualmente, digamos, porque ven que este proyecto está por encima de mezquindades, por encima de figuramiento, por encima de muchas cosas, porque definitivo lo que queremos, que además que los chicos estén en el mundo de la competencia y que se estén permanentemente probando ellos, es para la sociedad un bien también, para la sociedad en su conjunto, para que se vea de que todos en la sociedad tenemos nuestras posibilidades. Y eso es importante.